Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Tumarín arrancará en el primer trimestre de 2015. Se firmó el acuerdo de construcción del proyecto hidroeléctrico, cuya inversión subió a 1.345 millones de dólares. Los microbuses que viajan a Carazo estarán en una sola bahía en la terminal de Lauca. El MTI llegó a un acuerdo con cooperativas para unificar el servicio desde el próximo martes. En Internacionales, el Papa Francisco habló con la familia del periodista James Foley. Los padres del estadounidense aseguraron que la conversación los reconfortó. En Deportes, el ex basquetbolista Glenn Rice y su hijo, el jugador de los Wizards, están en Nicaragua. Ambos deportistas vienen a ver a su otro hijo, Dimitri Rice, jugador de los Toros de Matagalpa. En Fama, Mariah Carey y Nick Cannon están viviendo separados. El esposo de la cantante aseguró que están separados desde hace unos meses, pero negó que se deba a infidelidades. Para ampliar estas y otras informaciones, visite elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.